El volumen de un cilindro es de 250 pi centímetros cúbicos. Si el radio de la base es la mitad de la altura del cilindro, ¿cuál es la altura del cilindro? Entonces nos dicen que el volumen es 250 pi. Y el radio es la mitad de la altura. O sea, si el radio es x, la altura es 2x. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la fórmula del volumen del cilindro. Recordemos que el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por la altura. El radio vale x y la altura vale 2x. Y esto es igual a 250 pi, que es el volumen del cilindro, el dato que nosotros conocemos. Ahí tenemos una ecuación para encontrar x. Simplificamos los pi. Entonces x al cubo es igual a 250. x al cubo es igual a 125, si pasamos el 2 dividiendo. Y finalmente sacamos la raíz cúbica para obtener que x vale 5. Pero ojo, esa no es la respuesta. Cuidado con ir a marcar la alternativa A, porque lo que nos preguntan es la altura. Y la altura nosotros la hemos denominado como 2x, o sea 10. Respuesta correcta alternativa D.